Mira Carlucci, yo dije, bueno, ya mañana es 24 y quería venir por aquí a darte las felicitaciones, las gracias a todo el equipo de trabajo y las felicitaciones y el agradecimiento que pasaba por yo venir aquí los miércoles, que gracias a eso me he hecho muy conocida en el mundo entero de la farándula. Y perseguida. Y perseguida. Hay que decirle que usted es una persona perseguida, pues la gente la persigue a donde quiera que va. La persigue todo el mundo. Yo estaba en Pan.com y fueron una cantidad de gente para allá. Y cuando vas al lado, restaurante, maravilloso. Y la gente me pregunta, ¿y por qué el nombre de Lina Javá? Me pregunta la gente, chica, ¿por qué tú te llamas Lina? Y yo no me llamo Lina, yo no me llamo Lina, yo me llamo Emelina. Emelina. Lina toda la vida. Exacto. Pero a mí me decía, ¿sabes lo que más me mataba a mí, Carlucci? Que yo vine para acá para dejar Lina. No, a mí no me gusta que me dieran jabalina. No, jabalina. No, jabalina no. Porque el problema es que la jabalina, donde quiera que tú la tiras, cae clavada y yo no soy ella. Ah, bueno, ¿por qué será? Jabalina, debían decirle a esta niña, a la cantante, pero yo no. Ella la lanza lejos, sí, la lanza lejos. Y llega muy bien, y se escucha muy bien. Pero no, a mí me dicen, no, siempre me he dicho nada. El que sí se lanza como una jabalina es Andy Vázquez, que cada vez que va a Salah o Olavana, estoy tratando de que usted me dé un chance. Mire, cae clavado en la tabaquería que está al frente, pide tabacos gratis. Porque Lina, usted habla de Indira, pero ese Andy tiene una pegada para pedir. Pide él. Él viene con una costumbre de Cuba. Es que tiene que entender ese muchacho que vino hace poco de Cuba, todavía tiene hambre retroactiva. Y ese niño es pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. Y dice que aquí cuando llega él y los músicos, nos quedará comida. Óyeme, hasta recarga. Yo lo vi pidiendo el otro día a la gente de Cuba, a tener ese muchachito. Yo lo vi pidiendo el otro día a la gente de Cuba. Gracias.